Buenas noches. ¿Quién está por aquí ya conectado, lista para la clase? Solo Marilu está por ahorita, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, Marilu, ¿qué tal? ¿Ya terminó la plataforma? Sí, sí, ya la terminé. Ya lista para la clase de hora. Muy bien. Karen, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ya terminó también la plataforma. Claribel, buenas noches, bienvenida. Bueno, buenas noches y bienvenidos para todos los que ya están conectados. Bueno, ahorita las, ¿verdad? Porque solo mujeres sabemos. Buenas noches. Buenas noches, Karen. Este, vamos a comenzar, ¿verdad? Este día iniciamos lo que es ya la cuarta sección de este curso de Excel Intermedio. Pues ya estamos en la víspera de terminar, ¿verdad? Ya esta, ya esta semana terminamos este curso el día jueves, ¿verdad? Yo ya les había comentado que en ocasiones, pues, ya había tenido curso donde les, donde les pedían las notas, ¿verdad, finales, antes de que se finalizara el curso, ¿verdad? Y este, pues, no fue la, la disección, ¿verdad? Yo les había adelantado que había tenido unos cursos en los que días antes, pues, inclusive una semana antes, y eso ha pasado, ¿verdad? Este, desde el viernes, o sábado creo que fue, ¿verdad? Comenzaron a pedir ya que terminaran la plataforma, que de hecho este es el último día, ¿verdad? Para que terminen los laboratorios cortos de la cuarta sección, porque si ustedes van al día, ya solo tenían pendiente la cuarta sección, que es la que estamos iniciando este día, y el examen final, ¿verdad? Y que después de eso, pues, ya iba a estar por ahí listo su, su diploma. No sé si para los que ya terminaron, ya tienen por ahí su diploma. Sí, yo ya lo tengo. Vaya que bueno. Sí, yo también ya lo tengo. Karen también ya lo tiene, miren, o sea, de que sí, ¿verdad? Media vez las notas se registren, y se reporte que ya el participante, pues, ha completado sus, sus laboratorios, ¿verdad? Porque es lo que en estos cursos, pues, les permite pasar, ¿verdad? A aprobar el curso, pues, entonces ya se les genera, bueno, inclusive se les ha generado, quizás por lo mismo, ¿verdad? Los generaron bastante rápido, porque en cursos anteriores, pues, se terminaba, y hasta la siguiente semana tenían su diploma, ¿verdad? Les estaban comentando que ya estaban por ahí en la plataforma, pero en esta ocasión, pues, ha sido todo rápido, ¿verdad? Y de la misma manera, pues, ahí, ¿verdad?, les ha generado su diploma, pues, y qué bueno, ¿verdad?, porque ustedes han apoyado, ¿verdad?, esa parte de terminar la plataforma antes de la fecha estipulada, y qué bueno, porque también les han cumplido en que una vez se terminara, pues, ya estaba ahí su diploma, ¿verdad? Revisen bien ahí que tenga su nombre, como es, ¿verdad?, porque ya ves que a veces en los diplomas, pues, aparece los nombres ahí que no son, ¿verdad?, otros apellidos, las letras, pues, de los nombres muchas veces pueden confundirse, entonces hay que reportar todo eso, ¿verdad?, hay que corroborar que esté bien su nombre completo, como es, y pues, qué bueno, ¿verdad?, y felicitarlos a los que, pues, que ya terminaron, ¿verdad?, Estaba esperando por acá, sé que se conectaran más para irles preguntando igual, ¿verdad?, si ya lo terminaron porque es más que un requisito, ¿verdad?, lo que nos han pedido también que les preguntáramos, ¿verdad?, de forma así como bien personal para asegurarse de que ya todos, pues, todos lo terminaron, ¿verdad? Ya, bueno, por el momento, vamos a ver, los que estaban ya, Cristian, ya terminó usted la plataforma, Cristian. Vamos a ver, Elsa Llanes, también, que está por ahí ya conectada, preguntarle si ya terminaron de trabajar los laboratorios, ¿verdad?, creo que se dieron cuenta que les pidieron que la terminaran a más tardar para este día, Entonces, estoy por aquí corroborando, pues, quienes ya hicieron eso, ¿verdad?, porque los que ya estaban conectados, pues, me han estado contestando de que sí, que inclusive ya tienen ahí su diploma, ¿verdad? Elsa dice, sí, terminado, muy bien, Elsa, gracias, qué bueno, Elsa, felicidades, ya tienen su diploma también, ¿verdad?, es que así es, termina la plataforma y le genera su diploma, pues, específicamente ahorita, ¿verdad?, por el tiempo en el que estamos, ustedes saben que el INSAFOR se encuentra en un proceso de cambio de administración, También es por eso, ¿verdad?, que están pidiendo las notas antes, no es porque ya la otra semana será Navidad, sino que entra en ese cambio de administración, pues, y quieren dejar ya todos los cursos iniciados como terminado, ¿verdad?, empregado ya. Veamos, Cristian dice también, que ya lo tiene, ¿quién más?, Siomara, Siomara Yesenia, no sé si también ya lo terminó. Sí, el día sábado, muy bien, Siomara, gracias, muy bien, bueno, los que están conectados, pues, ya, ¿verdad?, ya lo terminaron, iba a dar una repasadita al examen final, pero creo que ya, pues, como dicen, ya lo terminaron, ya lo contestaron, ¿verdad?, entonces no nos vamos a detener en esto, vamos a iniciar con lo que es la cuarta sección ya de este curso, ¿verdad?, de Excel intermedio, con lo que es el análisis de datos con tablas y gráficos dinámicos, miren, este día comenzamos a trabajar con las tablas dinámicas, tablas dinámicas, personalizar las tablas dinámicas y terminamos con los gráficos dinámicos, ¿verdad?, entonces vamos a iniciar con esta información, el objetivo es lograr que los participantes aprendan a crear tablas dinámicas en Excel, como una potente herramientas en Excel como una potente herramienta de organización y presentación de datos. Una tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos atendiendo a varios criterios de agrupación, representando como una tabla de doble entrada que nos facilita la interpretación de dichos datos. Es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtrando datos, cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos de origen. Como vamos a crear una tabla dinámica, pues vamos a seleccionar las celdas a partir de las que quiere crear una tabla dinámica, ¿verdad?, o simplemente activamos una celda dentro de esa matriz o rango de celdas que queremos incluir en la tabla dinámica. Nos vamos a la pestaña insertar y ahí vamos a encontrar dos íconos para crear una tabla dinámica. También vamos a seleccionar la tabla dinámica, tabla o rango, ¿verdad?, elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. Las tablas dinámicas las podemos crear en una nueva hoja o en la misma hoja donde nos encontramos, donde está la base de datos. Por ejemplo, con este ícono de tablas dinámicas recomendadas, no se pueden crear las tablas dentro de la misma hoja. Este ícono automáticamente crea la tabla dinámica en una nueva hoja. Mientras que si utilizamos el otro ícono nos va a aparecer este cuadro de diálogo y en él sí podemos elegir acá hoja de cálculo existente y entonces vamos a crear la tabla dinámica a la par de donde tenemos los datos. Si elegimos una tabla dinámica en blanco que se seleccionan a través de este ícono, se crean a partir de este ícono, entonces dice que la tabla dinámica en blanco creará una tabla dinámica sin datos. ¿Verdad? Porque está en blanco, no hemos elegido qué campos queremos que se muestre. Sin datos, de tercero, seleccionará los datos que desea que se muestren en la tabla. Por aquí está el video que ya lo vamos a ir a ver. Aquí está para descargar la plantilla, ¿verdad? Que yo ya la tengo por acá, ¿verdad? Ya la descargué. Tenemos esta plantilla que se llama tabla dinámica, la cual tiene, no son muchos datos, ¿verdad? Creería que son, ah, bueno, son 150 menos los encabezados son como 140 y 150 menos 4, 146, ¿verdad? ¿Qué tenemos en esta tabla dinámica, en esta matriz para hacer la tabla dinámica? Pues tenemos código, nombre de empleado, ¿verdad? Apeído, departamento, cargo, sucursal y sueldo. Que por cierto, esta de sueldo no tiene, no tiene formato, mire. Aquí le vamos a aplicar, ¿verdad? El formato de contabilidad porque acá dice sueldo y esto, pues, no sabemos, ¿verdad? Si lo vemos a simple vista, si no identificamos a qué se refería, le aplicamos por acá el formato de contabilidad. Perdón, si nos muestra esos numerales es porque es muy angosta la columna para esas cantidades, ¿verdad? Le podemos reducir a un decimal y ahí, pues, se ve mucho mejor. Ahora, algo bien importante antes de crear una tabla dinámica es saber qué es lo que queremos mostrar. La gente muchas veces dice que las tablas dinámicas son complicadas porque se ponen a activar todos los campos de la base de datos. Y si usted activa todos los campos, entonces, ¿para qué usted está utilizando una tabla dinámica? Si aquí los puede ver, ¿verdad? Lo importante de una tabla dinámica es saber qué es lo que usted quiere mostrar. Recuerde que los conceptos de la tabla dinámica dice que se utilizan para, aquí está, nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtrando datos, cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos de origen. Pero si nosotros decimos, hagamos una tabla dinámica y comencemos y le activamos departamento, cargo, porque todos estos encabezados son los que vamos a ir activando en la tabla dinámica para indicar que estos campos se muestran, ¿verdad? Entonces, nosotros este día vamos a crear cuatro tablas dinámicas a partir de estos criterios. Voy a borrar esto, miren, no lo voy a hacer de esa manera, porque si no las tablas dinámicas nos van a quedar en todo esto. Vamos a hacer un ejemplo de una tabla dinámica acá, ¿verdad? Para que aprendamos a crearlas en la misma hoja, pero en este caso que son cuatro y que cada una tienen diferentes criterios, pues lo ideal es colocarlas en otras hojas, ¿verdad? Vamos a ver, la primera tabla dinámica, miren, me están pidiendo, ¿verdad? Que filtre o que muestre las cantidades de personas por departamento. Vámonos a la pestaña Insertar y acá tenemos los dos íconos para crear la tabla dinámica. Miren, este es a través del cual usted puede crear la tabla dinámica acá, en la misma hoja. ¿Por qué? Porque este tiene la opción donde dice hoja de cálculo existente. O sea que si usted necesita crear una tabla dinámica ahí a la par de su base de datos, usted tiene que utilizar este ícono que dice tabla dinámica. Puede hacer doble clic en un valor para ver los valores detallados que conforman el total resumido. Este otro ícono, miren, desea que le recomendemos tablas dinámicas que resuman sus datos. En este, en este ícono, únicamente podemos elegir diseños ya de tablas dinámicas recomendadas que pueden ser muy útiles para no partir desde cero, pero que a lo mejor no cumplan con estos criterios que yo ya tengo para crear la tabla dinámica. Ahora, si ninguno de estos cumple, ¿verdad? A otra, este es el ícono con el cual usted específicamente va a crear las tablas dinámicas en otra hoja porque no le dicen a dónde desea crear la tabla dinámica. Entonces, automáticamente él se la agrega en una hoja nueva. En este caso, yo voy a elegir tabla dinámica en blanco, ¿me? Aquí está ya. Se llama hoja 1, ¿verdad? Al cual le voy a cambiar el nombre a tabla dinámica 1. Tabla dinámica 1 para saber cuál es la tabla que tengo aquí. Aquí está mi tabla dinámica como de tercero en blanco. No tiene datos, ¿por qué? Porque así elegí crearla, ¿verdad? En blanco. Ahora, todos los encabezados que tiene mi matriz o mi base de datos son los que están acá. Son los que se van a activar para que la tabla dinámica no se forme porque ya está formada, sino que muestre los valores. Ahora, es bien importante que una vez que nosotros vamos activando cada uno de estos campos, por ejemplo, voy a activar la sucursal, mire, usted decida cómo quiere formar la tabla dinámica a lo largo o a lo ancho, es decir, en filas o columnas. La tabla dinámica tiene estas partes que son el filtro, la columna, las filas y los valores. Entonces, en este caso, yo activé la sucursal. Automáticamente se me fue sucursal para filas, pero ¿qué tal? Y yo digo, no, son pocas sucursales. Yo quiero que se muestren en columnas. Mire, ya me quedaron ordenadas en columnas. Entonces, activo los departamentos. Mire, departamentos. Aquí están los departamentos en las filas. Estos son los departamentos y acá están las sucursales. Pero ustedes dicen, no, yo lo quiero los dos. Quiero tanto los departamentos como la sucursal en filas. Entonces, la tabla dinámica ya se va generando más en forma vertical que en forma horizontal. Entonces, comenzamos a jugar en cómo queremos la tabla, si a lo largo o a lo ancho. Ahora, ¿por qué la tabla no muestra acá cantidades? Porque el departamento y las sucursales no tienen cantidades, ¿verdad? Únicamente son esto, administración, marketing, Arauco, las condes. Además, si yo quiero que alguno de estos campos se convierta en valores numéricos que representen algo, entonces yo tengo que colocarlo en este campo que se llama valores. Mire, departamento. Ya no es acá, ¿verdad? Departamento en columnas, sino que acá está la cuenta de los departamentos. En total son 150 valores, ¿verdad? Y acá me está indicando la cuenta. Acá, el campo que usted coloca en valores se le va a convertir en un campo numérico que además usted tiene la oportunidad de configurarlo. ¿Configurarlo a qué? Porque en algún momento le van a pedir que usted saque sumas, promedio, valores máximos, valores mínimos. Entonces, el campo que colocamos en valores, usted le hace clic, mire, y se abre este menú desplegable en el cual la primera opción, comenzando desde abajo, ¿verdad? Dice configurar campo de valor. Acá tiene un recuento. Pero, ¿qué tal? Y a mí me piden la suma, me piden el promedio, los valores máximos. Entonces, vamos a probar en este con la suma, mire. Aceptar. ¿Por qué no suma a los departamentos? Porque no son sumables, ¿verdad? Únicamente podían ser, en este caso, con la función recuento, que es que me indica cuántas veces aparece el departamento en las sucursales. ¿Sí? Veinticuatro veces está el departamento, ¿verdad? De Arauco. Las Condes está veinte veces. El norte está treinta y dos. El oeste está veinticinco. El sur está veintiocho. Vespucio está veintiuno. Ah, pero si yo saco esto de los valores y lo paso ya a columnas, en columna ya no es cuenta, ya no es suma, ya no es promedio, sino que aquí ya son nombres. Entonces, usted dice, no, esta tabla no es así, entonces, ¿qué hago? Pues entonces elimina estos campos. Mire, desactiva acá la casilla de verificación y la tabla dinámica está en blanco. Este panel de acá, de las partes de la tabla dinámica, se le va a desaparecer o ocultar, u ocultar cada vez que usted le haga clic afuera de la tabla dinámica. Usted quiere que se le muestre de nuevo, pues entonces le hace un clic a la tabla dinámica y se muestra por acá la pestaña emergente de herramientas de tabla dinámica. La cual tiene dos pestañas, la pestaña diseño, la cual tiene los diseños de la tabla dinámica, porque también le podemos ir dando color, miren, vamos a ver, también le podemos ir eligiendo color, ¿verdad? Pues no se ve nada, ¿por qué? Porque no tengo datos, pero acá le puedo dar color, sacar totales, subtotales, diseño de informes, filas en blanco. Quizás los íconos más importantes de la tabla dinámica se encuentran en analizar tabla dinámica. Acá está cómo quiere usted mostrar este panel. Si usted lo cierra por error, ¿verdad? Acá en esta X, ya aunque usted le haga clic a la tabla dinámica, pues no le va a salir, ¿verdad? Tiene que venir por acá a mostrarme. Selecciono la tabla y en ningún momento él vuelve ya a aparecerse porque yo lo cerré, ¿verdad? O sea, no es que sea ocultado de la forma en cómo él se oculta cuando le hago clic afuera. Entonces tiene que venir a hacerle clic a la tabla y venir en analizar tabla dinámica, aquí donde dice mostrar. ¿Qué quiere? Que se muestre la lista de campos, campos de la tabla dinámica. Por acá también está si quiere cambiar la forma en cómo se van a ver. Miren, este es como el diseño predeterminado, este no, el que teníamos, pero también están las opciones para cambiarlo. Miren, solo los campos no quiere que le aparezcan a dónde colocarlo, ¿verdad? Y ese es como el diseño que más se trabaja, que más se utiliza. Aquí lo puede hacer un poquito más angosto si usted siente que mucho espacio le cubre. Tenemos el ícono aquí de nuevo de tablas dinámicas. Aquí está como vamos a el ícono para comenzar a crear los gráficos dinámicos. Por aquí los cálculos. Mañana vamos a trabajar tabla dinámica. Le vamos a agregar lo que son tabla dinámica con fórmula. Vamos a incluir fórmula ya mañana en la tabla dinámica. Cambiar el origen de los datos y por aquí está la segmentación que es con lo que ahora hacen los escritorios digitales en los cuales ponen tablas dinámicas, gráficos dinámicos y a través de la segmentación comienzan ya a filtrar, ¿verdad? Y pues es algo así muy, muy bonito que se diga que utilizan para hacer presentaciones, exposiciones y solo se ve que van utilizando lo que es la segmentación y a través de eso pues van mostrando todos los balances y los cambios surgidos, ¿verdad? ¿De qué? De ventas, de productos, lo que sea, ¿verdad? Entonces, tenemos esos campos y ahora sí comenzamos a crear nuestra primera tabla dinámica. No sé si hay preguntas hasta acá. Veamos cómo estamos. ¿Todo bien? Bueno, ahora que ya están un poquito más de participantes, ¿verdad? Solo de nuevo recordarles, ¿verdad? Y esperar pues que todos hayan terminado ya la plataforma porque hoy era último día y desde temprano les estoy preguntando pues y gracias a Dios todos los que estaban temprano conectados me dicen que sí, que ya terminaron y que ya tienen por ahí su diploma, ¿verdad? Bueno, buenas noches Samuel, buenas noches Ana, gracias por contestar que todo está bien. Muy bien, comencemos entonces, me interesa crear la tabla dinámica pero con esto, mire, cantidad de personas por departamento, o sea, ¿qué campo voy a utilizar acá? Únicamente dos, las personas de departamentos. Departamentos tienen que estar, miren, ahora que ya activé campo, pues ya la tabla dinámica ya tiene la forma, ¿verdad? El estilo que le apliqué. Ahora, ¿cómo hago para saber cuántas personas hay por departamento? Tengo tres campos que me lo pueden hacer, código, nombre y apellido. Si usted activa nombre, mire, ahí están todos los nombres y ahí está, ¿verdad? En cada uno de los departamentos, miren, en marketing, está Julio, Adela, Alejandro, Andrea, Aurelia, Camila, Camilo, Carolina, Constanza, etcétera, etcétera. Ahí están los 150, pero ¿es eso lo que me están pidiendo en la tabla dinámica? No, no es el nombre, ¿verdad? ¿Será el apellido? Tampoco. ¿Será que si lo paso para las columnas ahí? No, miren, Alarcón, Ampuero, Aplavaza, Arraya, Astudillo, Ábalo, Benavides. Ahí han quedado ese montón de apellidos. No, ¿verdad? Lo que necesitamos es arrastrar este campo a valores. Nombres o apellidos dentro del campo de valores son datos numéricos. Mira, lo que en filas y columnas son nombres y apellidos, en valores son cantidades de personas. Y así es esta tabla dinámica. Mira, aquí dice cuenta de apellido, aquí le podemos cambiar el nombre a ese campo, ¿verdad? Es, como dice la actividad, dice personas, cantidad de personas por departamento. En el departamento de administración tenemos 44, en el departamento comercial tenemos 64, en el departamento de marketing tenemos 42, y con eso llegamos a los 150, ¿verdad? ¿Qué tiene nuestra matriz? Mira, aquí llega hasta la fila 153, pero hay tres al inicio, ¿verdad? Por lo tanto, tres, cuatro, ahí está, mira, son 150 las personas en total de esta empresa repartidas en tres departamentos que son administración comercial y marketing. Eso es lo que nos piden en nuestra tabla dinámica, ¿verdad? Acá cuenta de apellido, nos venimos, configurar, configuración de campo de valor, por nombre personalizado, cantidad de personas por departamento. Si usted tiene que darle formato a un campo, ¿verdad? Por ejemplo, si esto fueran salarios, que por ahí hay una de salarios, o fueran promedios, entonces usted se viene acá a formato de número, y aquí llegamos al cuadro de diálogo de formato de celdas, y usted aquí elige, ¿verdad? El formato para estas celdas de la tabla dinámica. Cantidad de personas por departamento. Bueno, pues ahí nos ha quedado largo, ¿verdad? Porque el nombre es bastante largo, pero por lo menos aquí se entiende, ¿verdad? Que son la cantidad de personas por departamentos. Este campo en blanco casi siempre aparece, miren, subtotales. Vamos a ver acá. En esta flechita se filtran, aquí aparecen los filtros también, ¿verdad? Que, bueno, en este segundo curso de Excel Intermedio, pues no se ven los filtros, se ven en Excel Básico, que es la herramienta, ¿verdad? Que se utiliza para ordenar a filtrar, pero en este caso, pues también en las tablas, ¿verdad? Tal y como lo decía, su definición, su concepto, pues se utilizan para filtrar, ¿verdad? Entonces ese campo en blanco lo desactivamos con aceptar, miren, y no va a afectar porque no hay campos en blanco, ¿verdad? Únicamente aparece ahí en ese listado, entonces lo podemos desactivar. Vamos con la siguiente tabla dinámica, miren. La siguiente tabla de cantidad de personas por departamento. La siguiente tabla dinámica es bastante similar. Lo único que le vamos a agregar es la sucursal. O sea, vamos a sacar las mismas 150 personas distribuidas en los tres departamentos, pero ahora lo queremos un poquito más desglosado. Y es que nos aparezcan las sucursales. Venimos de nuevo, ¿verdad? Ah, bueno, este les voy a hacer el ejemplo de crearlo acá, miren, y luego lo voy a eliminar y lo voy a pasar porque ustedes comienzan a crear estas tablas desde este día. Mañana les voy a, para personalizar las tablas dinámicas, mañana les voy a compartir otro libro porque en la plataforma el mismo está. Y las tablas dinámicas que creemos ahora las vamos a utilizar el miércoles para hacerle los gráficos dinámicos. No voy a comenzar el miércoles y el jueves con los gráficos dinámicos haciendo las tablas dinámicas porque el miércoles y jueves venimos a trabajar en los gráficos dinámicos. Entonces, estas tablas dinámicas voy a utilizar para crear los gráficos. Por eso me gusta colocarlas aparte, ¿verdad? Pero vamos a hacer el ejemplo de la 2 en la misma hoja, miren. Y insertar y acá, ¿verdad, Tali? Como le dije, tenemos que utilizar esta, este ícono que es el único que dice hoja de cálculo existente. Entonces, acá donde le pide la ubicación, usted viene a seleccionar un rango de celdas y ahí le va a crear la tabla dinámica. Actividad 1 es la matriz con la que le va a crear. Si usted le hace clic en nueva hoja, pues entonces se la va a crear en una nueva hoja, ¿verdad? Y aquí en hoja de cálculo existente es lo que le permite crearla acá. Mire, a la par. El programa lleva el registro de las tablas dinámicas que usted vaya creando. Mire, esta es la tercera que yo hago en este libro, ¿verdad? Ahora, aunque yo la elimine, miren, le voy a dar deshacer. Cuando yo la cree, vamos a ver si va a llevar la numeración a 4 o si va a seguir con la numeración en 3. Vamos a ver. Hoy sí, vamos a ir a hacerla, ¿verdad? Pero en otra hoja para que ya nos quede para hacerle el gráfico. Mire, tablas dinámicas en blanco. Acá está el final. Mañana vamos a crear también una tabla dinámica extrayendo los datos, ¿verdad? Vamos a ver. Carlos Gómez. Muy bien, Carlos. Lo importante es que aunque sea media hora se va a poder conectar, ¿verdad? Buenas noches y bienvenido. Espero que haya terminado la plataforma, Carlos, ya que para esta noche pues tenían que terminarla, ¿verdad? Y si ya lo terminó, pues ahí puede ver también su diploma porque todos los participantes que ya la terminaron ahí tienen ya su diploma. Como este curso es en línea, pues los certificados o diplomas también son en línea, ¿verdad? Usted lo descarga como PDF y lo anexa pues a su currículo, ¿verdad? O si usted lo necesita, pues lo manda a imprimir. Aquí tengo ya la segunda tabla dinámica en la cual me pide, ¿verdad? Que se muestre igual los departamentos y la sucursal. Miren, si usted no decide cómo ordenarla, ¿verdad? Y automáticamente se los va a ir creando hacia abajo. Ah, qué bueno, Carlos, felicidades. Se adelantó mucho más, miren, desde una semana, dice, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que tiene más pocos datos. Bueno, yo creo que de esa manera está bien. Las condes me puso así, ¿verdad? Aquí está siempre, miren, el en blanco, ¿verdad? No se puede eliminar ese elemento, vamos a ver. Miren, le eliminé el nombre, pero ahí me quedó, ¿verdad? Entonces, pues de nuevo le escribo. Vamos a ver. Ahí está ese campo. No se puede eliminar, muy bien. ¿Y ahora qué necesitamos? En la tabla anterior utilizamos los apellidos. Hoy utilicemos el campo de los nombres, miren. Usted lo activa y independientemente en qué parte de los campos de la tabla dinámica se lo muestre, usted lo arrastra a valores, miren. Y en este momento, pues ya no son nombres, ¿verdad? Ya no son nombres. Aquí dice, mire, cuenta de nombres, ¿verdad? Que está contando acá los nombres. Y en ese momento se vuelve ya la cantidad de personas. Más por departamento y administración. ¿Qué me está diciendo esta tabla dinámica? Que en el departamento de administración, mire, en el departamento de administración hay 44 empleados, los cuales están distribuidos en diferentes sucursales. En las condes hay dos de administración. En el norte hay ocho. En el oeste hay seis. En el sur hay doce. Y en Vespucio hay cuatro. Para un total de 44 empleados en administración. En marketing hay 42 distribuidos en cinco en la sucursal conde, dos en la sucursal norte, diez en la sucursal oeste, seis en la sucursal sur, y, no, diez, ¿verdad? En la sucursal sur, en la oeste seis, en la norte diez, en los condes dos, ah, perdón, yo venía mala con los datos, aquí comienza, ve, en la Arauco cinco, las condes dos, norte diez, oeste seis, sur diez, y Vespucio nueve, miren, para un total de 42 empleados del departamento de marketing en cada una de esas sucursales. Así es como se crean las tablas dinámicas. Ahora, hay, hay, he tenido cursos así presenciales donde los participantes dicen, es que yo no les entiendo porque tienen el montón de datos, pues sí, si usted se pone solo, así las hacen, miren. ¿Qué está mostrando ahí? Todos los campos y no saben a dónde colocarlos, si en columnas o filtros, y entonces asistente, cuadro de nombres, sueldos, o sea, ya aquí es un desorden. Yo siempre digo que para crear tablas dinámicas así con todos esos datos puestos, pues mejor vaya a revisar esta así, verdad, la base de datos que está un poco más hasta ordenada, ¿verdad? Entonces, cuando no sabemos, qué es lo que estamos creando, vamos a ver, esta es la dos. Tabla dinámica dos, cuando no sabemos qué es lo que estamos haciendo, entonces sí se vuelve algo complicado, ¿verdad? Que si tal vez este, estas con este resumen quedan muy pequeños, pues sí de eso, se trata de filtrar y resumir y especificar, ¿verdad? Lo que queremos. Cantidad de personas por departamento y sucursal. 150 personas distribuidas en, vamos a quitarle el sueldo, leer el cargo, el nombre, el nombre, es el apellido, ¿verdad? Y el nombre va acá, mire, 150 personas distribuidas en tres departamentos, y en cuántas sucursales son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, en seis sucursales. Eso es, ¿verdad? Lo que específicamente tenemos que mostrar, pero lo como le hemos, como les acabo de enseñar, si se activan todo ese montón de, de datos, ¿verdad? Del campo, pues entonces la tabla dinámica ya perdió su enfoque, ya perdió su análisis, porque están todos los datos. Aquí ya la hice, y me gusta irles cambiando el color, fíjense, y a la hora de crear los gráficos, pues se tratan de hacer de ese mismo color, para que vaya haciendo juego, ¿verdad? Vamos a ver el video de la clase, y posteriormente, pues continuamos a crear las otras dos tablas dinámicas, que nos faltan en donde es la suma y promedio, mire, suma y promedio. Podemos agregar dos campos, duplicar un campo, sí, y eso es lo que vamos a tener que hacer, porque con el sueldo primero le vamos a sacar la suma, y posteriormente vamos a sacar el promedio, y acá vamos a venir a utilizar la función máximo, ¿verdad? para sacar los sueldos más altos por departamento y cargo. Vamos a ver el video, y posteriormente continuamos con las otras dos tablas dinámicas. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con las tablas dinámicas. Una tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos, atendiendo a varios criterios de agrupación, representado como una tabla de doble entrada, que nos facilita la interpretación de dichos datos. Es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtrando datos, cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos de origen. A continuación vamos a crear algunas tablas dinámicas a partir de esta plantilla de trabajo que encontrarás posteriormente a este video. En este ejercicio tenemos la actividad 1 y actividad 2. Iniciamos con la tabla dinámica de la actividad 1, en la cual la vamos a crear a partir de estos criterios. Dice, Construir a partir de los siguientes datos. Cuatro tablas dinámicas que muestran la siguiente información. La primera tabla dinámica la vamos a crear mostrando la cantidad de personas por departamento. La segunda tabla dinámica va a mostrar la cantidad de personas por departamento y sucursal. La tercera tabla dinámica va a ser la suma y el promedio del sueldo por departamento. La última tabla dinámica contendrá el sueldo más alto por departamento y cargo. Cada tabla dinámica debe estar en una hoja de cálculo, nombrada como tabla dinámica 1, tabla dinámica 2 y así sucesivamente. Debes de tener en cuenta que las tablas dinámicas las puedes crear dentro de una misma hoja de cálculo o en una diferente. En este caso, respetando este criterio, las tablas dinámicas van a ser insertadas en hojas de cálculo diferentes a las de los datos de origen que la tenemos en la actividad 1. No necesitas seleccionar todos los datos de la tabla de origen. Basta con que actives una de sus celdas para continuar a crear la tabla dinámica. En la pestaña insertar, elegimos la opción tabla dinámica. Y ahí puedes ver cómo todos los datos se han seleccionado. El cuadro de diálogo de tablas dinámicas recomendadas te va a mostrar muchas de las opciones con tablas dinámicas preestablecidas. Puedes observar cada una de ellas y elegir alguna que cumple con el criterio de la tabla dinámica que deseas crear. Si ninguna de ellas cumple con los requisitos de la tabla que quieres elaborar, puedes elegir la última opción que dice tabla dinámica en blanco. Una vez seleccionada, nos muestra una nueva hoja de cálculo en la cual tenemos la tabla dinámica en blanco. Quiere decir que tenemos que activar en este panel los campos de la tabla dinámica para poder establecerla. Debes tener en cuenta cada uno de los criterios antes mencionados. Por ejemplo, en este caso, voy a crear la tabla dinámica número 4 en la cual me piden el sueldo más alto por departamento y cargo. Comenzamos a activar los campos de esta tabla dinámica. Sueldo debes activar cada una de las casillas de verificación más alto por departamento y cargo. Allí tenemos los diferentes sueldos de cada uno de los cargos por departamento. Ahora, la suma de los sueldos no es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo los sueldos más altos. Por lo tanto, el campo suma de sueldo lo tengo que configurar haciendo clic en la flechita que se muestra al final y luego clic en configuración de campo de valor. Aquí tenemos las diferentes funciones que podemos ejecutar en los campos que se muestran en valores. En este caso, me están pidiendo los sueldos más altos por departamento y sus cargos. No necesito la función suma. Necesito la función máximo que me muestra el más alto. Una vez seleccionada, hacemos clic en aceptar y de esa manera vamos a ver que ahora lo que se muestran son los sueldos más altos por los departamentos y los cargos. Podemos cambiar el estilo de la tabla dinámica y adecuarla a otras necesidades. Recuerda que el objetivo de una tabla dinámica es agrupar los datos con los criterios que cumplan la condición de acuerdo a cuál ha sido elaborada. En la próxima clase, trabajaremos más y conoceremos otras opciones de modificar y personalizar las tablas dinámicas. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel Intermedio. Hola. Muy bien, ahí teníamos ya el video de la clase, ¿verdad? Con otra tabla dinámica que son de las que vamos a crear en este momento. Mañana, como les estaba mencionando, vamos a crear la tabla dinámica con fórmula y vamos a incluir fórmula en las tablas dinámicas que también se pueden incluir, pero no es así fórmula de búsqueda y de referencia, sino se viene a establecer pues una fórmula, una función sencilla, ¿verdad? Acá mismo en analizar tabla dinámica, mire, acá en cálculos, en campos y elementos y conjuntos, acá en campo calculado, ahí le aparece para crear, crear, ¿verdad? Se crea como una fórmula con el campo tal, por ejemplo, si tenemos precio de producto, ¿verdad? Ahí se les puede sacar el IVA y luego se crea otro campo que se va a llamar total. Entonces, el día de mañana vamos a utilizar lo que les compartí, vamos a ver, les compartí en consolidar, consolidar, vamos a consolidar notas, se llama esto consolidar datos, espérenme, quiero ver si esto es, trabajando en ello, dice, no sé si este carpeta era, quiero ver, sí, consolidar A, es que tenemos notas acá, ¿verdad? No, entonces, no es este el que vamos a utilizar, sino que lo que utilizamos para consolidar datos, ¿se recuerdan donde tenemos la sumatoria del precio del mouse, del precio, quiero ver si este libro es, sí, tabla dinámica, este, miren, este vamos a utilizar, si no lo tenemos, pues ahí en el momento lo vamos a elaborar, ¿verdad? Lo vamos a extraer, la tabla dinámica también tiene la opción de poder extraer, crear la tabla dinámica con datos que no están, ¿verdad? en el libro, entonces vamos a utilizar, por ejemplo, algo así, y a esto pues le vamos a convocar que este es el precio, entonces le vamos a agregar el campo del IVA y el campo del total, entonces eso lo vamos a ver el día de mañana, ¿verdad? que también vamos a continuar trabajando la tabla dinámica, si no lo tenemos ahí en el momento lo vamos a elaborar y lo vamos a guardar porque como le digo esto es extraer datos, ¿verdad? crear tablas dinámicas con datos externos que no están acá, continuamos entonces con la tercera tabla dinámica que es la suma y promedio de sueldos por departamento, mire, tabla dinámica vamos a hacerlo con el otro icono para que también veamos con este pero lo vamos a crear en una nueva hoja de cálculo, lo mismo nos va a salir, ¿verdad? mire cuántas tablas dinámicas llevo ya siete y acá únicamente he hecho tres, es decir que tengo cuatro ahí que solo las hice de práctica y las eliminé, ¿verdad? pero el conteo lo lleva él en un solo, esta sería la tabla dinámica tres, tabla dinámica tres, vamos a mover hacia acá y en esta pues vamos a utilizar ¿verdad? lo que son los sueldos por departamento de dos campos únicamente como lo es el departamento y los sueldos es lo que vamos a crear esta tabla, mire, ahí están los sueldos, esa es la suma de los sueldos, la suma de los sueldos me activa él, ¿verdad? cuando paso el sueldo para valores, pues si los sueldos a donde estén ¿verdad? son cantidades, mire, si lo colocamos aquí en columna son cantidades, si lo colocamos en fila son cantidades, ¿verdad? este no va a convertirse en número porque lo colocamos en valores porque él ya es un campo numérico, lo único que acá se va a ordenar, ¿verdad? se va a ajustar al campo de departamentos que es el que tenemos ya activo y en este caso queremos la suma y el promedio de los sueldos, entonces en el caso de la suma pues estamos bien, lo que vamos a ir a hacer es a configurar ese campo, la suma de los sueldos, a ese le vamos a poner formato de contabilidad y lo vamos a dejar sin decimales, formato de número aceptarme, aquí está ya la suma de los sueldos por departamento, ¿verdad? pero ahí no entiendo si son 15 millones 468 mil, veámoslos, sí, ¿verdad? son 15 millones porque acá dice 260 mil, lo que pasa que como esto no, los datos no son de acá, ¿verdad? pero al ponerle el formato de contabilidad le pusimos dólares cuando en realidad por los cargos sucursal, apellidos, pues estos, estos, estas, ¿qué son? los sucursales los he visto estos nombres si no me equivoco, me expuso y todo esto creo que son de Perú, tengo muchos ejercicios de, con datos de Perú, ¿verdad? entonces a lo mejor acá pues son soles, ¿verdad? pero al ponerlos a dólares pues ya se pasa a esas cantidades pero no nos vamos a meter ahorita en Chile ¿cómo? es Chile es Chile por las provincias las condes y todas las que están ahí ah, perdón entonces son de Chile el otro que trabajamos el otro día era de Perú exacto ¿verdad? entonces quizás por eso los sueldos andan por esas cantidades que ya al convertirlos a su moneda pues no, no serían millones ¿verdad? pero como les digo no nos vamos a meter ahorita en eso porque lo que nos interesa más es lo de la tabla ¿verdad? pero en este caso pues si serían 15 millones 468 mil en el caso de la comercial pues tiene una sumatoria ¿verdad? de 24 millones 81 mil y el otro el marketing también 15 millones 83 mil para un total de 54 millones 634 mil aquí tendríamos tenemos que ver si este total nos da acá ¿verdad? pero no tenemos acá la función no tenemos ahí un subtotal pero lo podemos hacer nosotros con el icono de autosuma mire va a sumar de la H4 a la H153 mire 50 fácil ¿verdad? venirlo a comprobar para que nos quede claro que si son esos datos 54 millones 632 mil ni un cinquito se nos ha colado se nos ha ido de fuera ahí que nos falte ¿verdad? ahora quiere la suma de los sueldos pero también nos pide la suma de los sueldos miren hemos trabajado datos internacionales datos chilenos y datos de Perú y el promedio vamos con el promedio ¿cómo vamos a sacar? si ya tenemos la suma acá pues simplemente venimos y arrastramos de nuevo el campo de sueldo y lo soltamos en valores suma de sueldo suma de sueldo 2 este campo de suma de sueldo 2 lo vamos a ir a configurar porque no necesitamos la suma de sueldo 2 sino que acá necesitamos el promedio y comenzamos por cambiarle el nombre ¿verdad? este es el promedio de los sueldos promedio de los sueldos buscamos la función promedio por acá y acá venimos a elegir ¿verdad? los promedios que serían ¿qué? porcentaje ¿verdad? sí quiero ver fracción científica sí son los porcentajes los que vamos a necesitar acá nos van a quedar bastante largos esas cantidades porque recuerden que son multiplicadas por 100 ¿verdad? vamos a aceptar el promedio de los sueldos promedio quiero ver tengo la duda promedio no ¿verdad? no necesitamos colocarle los porcentajes ¿qué dicen ustedes? ¿lo necesitamos o no los necesitamos? ¿ese sería el promedio? ¿verdad? que no don Samuel no ¿verdad? quiero entender qué es lo que nos piden la suma y promedio no no son no son porcentajes entonces no son porcentajes el promedio de los sueldos es la la media aritmética ¿verdad? no tiene nada que ver con los porcentajes o sea que de 15 mil ahora pero tienen un montón de números acá vamos a ver vamos a ver aquí todo eso son decimales lo vamos a dejar nada más con un decimal mire o sea a el promedio entonces el promedio este campo si lo podemos colocar en estos son de contabilidad también hoy sí o sea que en el el promedio de los sueldos de administración anda por 351 mil 545 ¿verdad? estos son datos también de contabilidad en comercial el promedio de los sueldos anda por 376 mil 265 estos son los promedios de los sueldos y esta es la suma de los sueldos ¿verdad? hoy sí ya me había perdido ahí como en los porcentajes pero no son los promedios los que necesitábamos en este caso mire suma promedio suma y promedio ¿verdad? la suma y el promedio de los sueldos si nosotros venimos a resumir acá ¿verdad? de cuánto vamos a ver de cuánto es el el promedio de los sueldos mire vamos a ver por cuánto andan vamos a ver si acá nos permite serían entre pongámosle tal vez nos da los 10 mejores los 10 superiores mire los 10 superiores andan por 600 mil o sea que el promedio ¿verdad? si anda por los 300 mil veamos los más bajos vamos a borrar este filtro vamos a ver por acá los más menor mayores o igual 10 mejores aquí mismo nos va vamos a encontrar la opción de inferiores 10 inferiores los superiores andan por 600 mil los inferiores andan por 240 mil por lo tanto el promedio anda por casi los 400 mil ¿verdad? ni los más bajos ni los más altos sino que el promedio es la media ¿verdad? entonces sí ahí estamos bien ya con ese dato quitamos el el filtro ¿verdad? lo voy a quitar que nos sirve ¿verdad? podemos utilizar otras herramientas cuando tengamos dudas para ver si los datos que nos está generando pues son correctos ¿verdad? nos queda la última tabla dinámica mire sueldo más alto por departamento vamos a ver lo vamos a hacer un poquito rápida porque ya solo tenemos como un minutito sueldo más alto por departamento aquí tenemos el campo de sueldo mire aquí vamos a ir a configurar el campo para los sueldos máximos ¿verdad? más altos y acá contabilidad dejémoslo sin ah perdón uy con más decimales mire sueldo más alto max sueldos los sueldos más altos y este hoy en blanco tiene valor en blanco dice los sueldos más altos andan por los 600.000 y eso lo pudimos comprobar acá con el filtro ¿verdad? que los sueldos más altos sueldos más altos ah perdón por departamento y cargos ¿cuál era? ya ni nombre le puse y hoy necesitamos los cargos para saber quiénes son los que ganan este montón vamos a ver ahí están los cargos los coloqué en columnas y los departamentos en fila y ahí están los sueldos más altos para un total de los sueldos más altos pues son los de los de 600.000 y eso es lo que pudimos comprobar con el filtro ¿verdad? que los sueldos más altos andan de 400 a 600.000 y los más bajos de 200 a 300.000 para un porcentaje para un promedio de 400.000 total 600 514 habría que ver si ya la sumatoria de todo esto vamos a ver hacemos bueno aquí si no nos salió como es la sumatoria vamos a ver cuánto teníamos ahí abajo ahí tenemos 54 millones aquí si ya se nos disparó la cantidad 54 aquí nos sale el doble ¿verdad? no nos vamos a poder sumar acá aquí está perdón dígame Samuel usted se le va a decir le da el doble porque también le está tomando la suma del total que hizo en la base de datos sí Samuel gracias aquí me confundí le estaba sumando de nuevo ya al total otro total por eso me salían 112 si este es el total que tenemos los 54 millones 632 mil ¿verdad? bueno terminamos la clase de este día ya saben que mañana vamos a seguir con las tablas dinámicas ¿verdad? mañana vamos a crear la segmentación vamos a personalizar nuestra tabla ya con con fórmula ¿verdad? y vamos a hacerlo con datos externos muchísimas gracias ¿verdad? que pasen una feliz noche nos conectamos de nuevo de mañana y recuerden que ya estamos terminando ¿verdad? ya pues este curso ya tres días nos hacen falta para terminar pues gracias a Dios ¿verdad? porque ha sido un aprendizaje más un un diploma más que ustedes agregan a su currículo ¿verdad? muchísimas gracias feliz noche para todos bendiciones gracias licenciada buenas noches buenas noches ¿verdad? gracias a todos gracias a todos